hola a todos una vez más dejando un vídeo de ayuda para toda la habla hispana en especial a mis hermanos venezolanos hoy hablaré de cómo obtener conocimiento de manera gratuita y acá les vengo a hablar de google sí de google pero no de google tradicional antes de hablar de esta plataforma quiero comunicarle que este vídeo le servirá a todos los venezolanos que estén planificando en salir de venezuela a los venezolanos que se encuentran aún trabajando en venezuela e incluso a todos los venezolanos que estén llegando o que ya residen en otros países para mí la parte educativa es muy importante y más cuando sales de tu país natal y tienes que comenzar una nueva etapa esta plataforma es 100% educativa la cual les ayudará a todos a emprender o adquirir nuevos conocimientos importantes basados en el mundo de la tecnología que está liderando algunos mercados pues bien se trata de google activate pero que google activate desde hace unos años google pretende estar presente en el aprendizaje de las personas que están interesadas en mejorar la formación digital para llevar a cabo esta idea empezó a realizar convenios para poder asociarse con diferentes universidades de europa y de españa google activate a los programas de formación de google es una iniciativa que tiene como fin ofrecer cursos gratuitos está enfocada en ayudar a las personas que buscan acceder a un empleo por primera vez o que necesitan aprender a manejarse con las nuevas tecnologías la plataforma ofrece formación gratis con certificado y reconocimiento digital los cursos se pueden realizar online y también en modalidad presencial destacan los de marketing digital comercio electrónico y analíticas de datos ahora cómo acceder a los programas de formación de google la oferta de google activate se divide entre cursos con modalidad online y cursos presenciales estos últimos son impartidos en varias ciudades como marcelona madrid sevilla alicante murcia granada salamanca valencia y zaragoza ya sabes eres venezolano y si resides en españa y te interesa alguno de estos cursos en la descripción del vídeo dejaré toda la información necesaria para que puedan asistir a estos cursos presenciales si es de tu interés pues bien cómo funciona la plataforma de google activate a la hora de acceder a los cursos gratuitos únicamente se es necesario tener internet y una cuenta de servicios como por ejemplo un correo de gmail para poder elegir y registrarnos en los cursos de formación la mayoría de los cursos de google active de google activate disculpen están activados o divididos en módulos para que los adultos pueden evaluar su progresión tienen actividades extras y se debe aprobar un examen antes de ingresar en el siguiente módulo es necesario superar todas las pruebas con 75% de aciertos esta plataforma es sumamente fácil de explorar la plataforma ha sido probada por mi persona y con experiencia que he adquirido durante años usando este tipo de plata de plataforma le doy un 10 de 10 los cursos que se manejan en esta plataforma son cursos de marketing digital cursos de comercio electrónico curso de cloud computing curso de desarrollo de aplicaciones curso online de desarrollo web parte 1 curso online de desarrollo de web parte 2 curso de productividad personal y curso online de transformación digital para el empleo entonces amigos si tu especialidad no está listada en los cursos mencionados deja en los comentarios cuál es tu especialidad que en los próximos días haré un vídeo en general donde ayudaré a buscar cursos y plataformas para que puedan adquirir o expandir sus conocimientos dependiendo del área en la que se especializaron pues bien acá les dejaré un vídeo explicándole un poco sobre el uso y manejo de esta interesante plataforma ok esta es la plataforma de google activa te como podrán ver la abrir desde una desde un teléfono inteligente la interfaz es muy amigable así que si tienes un teléfono inteligente no tendrás ningún problema para registrarte en estos cursos estos cursos que ven acá son los cursos que mencioné previamente en mi vídeo y abajo les mostraré los cursos presenciales que dictan en el país de españa solamente aparecen dos cursos pero cuando te registras te aparecerán más cursos en el área de tu perfil ahorita me voy a registrar en el curso de marketing digital para que ustedes vean lo fácil que es usar esta plataforma el área de registro la voy a saltar ya que estoy registrado en esta página pero el registro es sumamente sencillo solamente tienes que colocar tu correo de gmail más tu contraseña y vas a un área donde tienes que colocar tu nombre tu apellido y tu fecha de nacimiento el curso de marketing digital cuenta con una serie de módulos que debes completar cada módulo contiene una prueba es una prueba sencilla que debes resolver para poder avanzar al siguiente módulo los módulos son dictados en las clases son dictadas en vídeo pero también hay una versión en pdf en caso tal de que tu conexión de internet sea muy baja puedes usar esta vez versión en pdf revisar el contenido y luego ir a la prueba que es esta que está mirando aquí y es de selección simple es una prueba sencilla fácil de responder para que pueden avanzar a los siguientes módulos ahora este es el menú del usuario ya saben si tienen una pregunta pueden dejarlas en mis comentarios en el vídeo acá en youtube y si necesitan una pregunta o una respuesta disculpen más rápida pueden ir a las preguntas frecuentes de esta plataforma aquí encontrarán cualquier respuesta que necesiten también acerca de cursos certificaciones módulos etcétera 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 entonces espero que le hayas gustado este vídeo gracias por tu atención y nos vemos luego entonces amigos gracias a todos espero que con el vídeo anterior ya estén ganando dólares les deseo éxitos a todos y nos vemos en el próximo vídeo que dios lo bendiga y ya saben compartan este vídeo para que otro hermano venezolano pueda aprovechar de estas herramientas hasta luego